Sí, es una medida que ha dado el país bajo el principio precautorio. Es decir, no es que se cierre al avance de la ciencia, a las oportunidades que nos brinda la biotecnología, que sí puede ayudar a desarrollar alimentos más sanos, mejorar la productividad, etc. Pero en este momento el Perú, con sus condiciones, no está todavía preparado para promover el cultivo de unos organismos genéticamente modificados que podrían contaminar nuestra biodiversidad nativa. Ese es el objetivo de la ley. Entonces, es darnos un plazo, 10 años, parece muy razonable, para que fortalezcamos nuestras capacidades investigando, viendo qué variedades tenemos, dónde podría haber riesgo de contaminación, para que cuando nosotros digamos, si vamos a permitir cultivar este producto transgénico, que tiene tales ventajas, tengamos seguridad de que no hace daño a nuestras variedades nativas. Ese es el objetivo de la ley. El Perú no tiene grandes extensiones para cultivar, como lo tienen países como Argentina, nuestro vecino Brasil, Canadá, Estados Unidos, que son los reyes de los transgénicos. Ahí tienen decenas de miles de hectáreas, a veces un solo propietario, donde planas, con clima uniforme, donde cultivar una variedad transgénica sí puede incrementar los niveles de productividad. No es el caso del Perú. Nosotros tenemos una enorme diversidad de climas, estratos altitudinales y pequeñas extensiones. Entonces, la riqueza del Perú ha sido que estas culturas andinas, especialmente, pero también en la costa y en la Amazonía, en menor medida, han adaptado, domesticado variedades para cada pequeño espacio. Entonces, para cierto valle está la variedad de papa, para cierta altitud está la variedad de papa. Entonces, tenemos 3.000 variedades de papa. Es el país con más variedades de papa del mundo. Ese es un tesoro invalorable. ¿Cuál es el riesgo? Nosotros podemos traer una papa transgénica que acaban de desarrollar de Europa y contaminar nuestras papas nativas y perder. Se uniformiza, porque por la polinización, un transgénico puede contaminar una variedad nativa. Nuestro mayor potencial, ¿dónde está entonces? No en producir, como tú decías, grandes volúmenes de papa que tienen precio bajo, sino producir papa gourmet de distintas variedades y ir a esos mercados. Porque nosotros no vamos a producir cantidad, vamos a producir calidad. Esa es nuestra oportunidad. Todo lo contrario. Esta ley no frena la importación de productos transgénicos para la alimentación o para la industria farmacéutica. La permite y está permitido en Perú. Nosotros desayunamos hojuelas de maíz y maíz transgénico. Más bien al contrario. Al proteger nuestra biodiversidad nativa de una forma precautoria, veremos dentro de 10 años o dentro de 8 años qué dice el Estado, si ya se puede cultivar transgénicos en ciertas zonas, le da seguridad a los campesinos. Frente a un escenario incierto, como es el escenario del cambio climático, el Perú es uno de los media docena de países del mundo más vulnerables al cambio climático. Cada año, te dicen los campesinos, tienen que elevar sus cultivos. Si tú tienes un cultivo transgénico, el campesino en 2 o 3 años de repente dice sabes que ya no me produce acá, yo tengo que ir a mi chácara de más arriba. El cultivo transgénico no puede adaptarse, pero su variedad nativa sí, porque tienen variedades para cada piso, para cada clima. Un año que viene seco, tiene una variedad que soporta sequía. Un año que vino helada, tiene una variedad que soporta helada. Tiene una variedad adaptada a cierto tipo de suelo más arenoso o más equis. Esa es la riqueza de nuestro país. Nuestro paisaje está por eso la sabiduría nativa de diversificar frente a un escenario tan diverso y tan cambiante como es el clima también helada y ahora más con cambio climático. La biotecnología no da solución a esa variabilidad. Podría ser, de repente, con una variedad que nosotros no tengamos una variedad nativa. Supongamos que dicen la caña de azúcar no es nativa de acá, nosotros no tenemos variedades nativas y dicen hay una caña de azúcar que produce 30% más, no necesita herbicidas y soporta sequía. Entonces a lo mejor el Estado dice sí, la vamos a permitir cultivar en la costa donde tenemos miles de hectáreas de desierto donde sí se podría cultivar esa caña de azúcar. En esos casos, eso lo va a determinar este proceso de fortalecimiento de capacidad. Vamos a decir qué variedades vamos a poder cultivar con seguridad, en qué zonas donde no hay riesgo. Pero ahora corremos riesgo. El hecho de que la ley de moratoria fuese aprobada prácticamente por unanimidad en el Congreso, a pesar de que había grandes intereses haciendo lobby en contra de la ley de moratoria, nos da una idea de que hay una especie de consenso, de que el Perú todavía no está preparado y yo estoy seguro de que este principio precautorio va a primar. Es decir, no perdemos mucho con esperar unos años, pero sí podríamos perder mucho si nos arriesgamos ahora a liberar al ambiente sembrando transgénicos, podríamos perder variedades nativas invalorables. Entonces, es un principio precautorio. Antes ponía el ejemplo de si yo tengo una hija adolescente de 13 años y viene un señor al que no conozco con pelo largo y con tatuajes y me dice yo la quiero llevar a la discoteca hasta las 3 de la mañana y digo, ¿sabe qué? Con usted no me la mando. Hasta que no tenga 15 años de repente. No quiere decir que yo me oponga a que mi hija vaya a la discoteca, pero no ahora ni con este señor. Es decir, yo tengo un principio precautorio. Es decir, usted no me inspira confianza o mi hija todavía es muy tiernita y voy a esperar a educarla y a que tenga un poco más de responsabilidad. Ese es el caso del Perú. Todavía somos adolescentes, no tenemos el conocimiento de dónde están nuestras especies nativas, etc. Entonces, esto nos lo van a dar los programas que establecen reglamento. Hay dos programas de investigación y un proyecto especial que van a permitir conocer nuestra biodiversidad nativa, dónde está, dónde hay riesgo, dónde podría ser seguro cultivar, qué variedades son las que podrían correr riesgo de contaminación y nos va a permitir también detectar qué organismos vivos modificados están entrando, cuáles son más seguros, etc. Y tomar decisiones con fundamentos científicos y técnicos. Ahorita no tenemos estas capacidades. ¿Qué es la convención nacional del agro que agrupa la mayor cantidad de organizaciones agricultores del Perú? Está totalmente a favor de la ley de moratoria porque conocen el tema. Se han opuesto algunos políticos que me da la impresión de que no están muy bien informados y algunas personas vinculadas con los importadores de semillas porque obviamente defienden el negocio de la importación de semillas. El campesino del Perú usa sus propias semillas y no necesita comprarlas. Una de las grandes críticas que se hace a la industria de transgénicos es que hay semillas que siempre tiene que comprarlas el campesino a la productora de semillas. La famosa Terminator que tú siembras un maíz y el maíz que cosechas de esa cosecha no germina. Tú tienes que comprar siempre la semilla. Entonces es un negocio en el que prácticamente esclaviza al campesino. Eso hay que tener también en cuenta que no es como lo pintan de que los transgénicos son la solución al campo que va a incrementar la producción de alimentos. No. Hay precedentes de miles de campesinos que se han suicidado especialmente en la India porque han perdido sus propiedades al involucrarse con empresas y al final nunca pagan la deuda porque se meten en una especie de círculo vicioso de que necesitan comprar insumos agroquímicos, solo pueden vender la semilla a la empresa que le venden la producción agrícola a la empresa que le venden las semillas, etc. Prácticamente entran en una vinculación de dependencia en que se endeudan y nunca pueden pagar su deuda. A la mayor cantidad de pequeños agricultores que es el Perú, no es un país donde la propiedad esté en pocas manos. En el Ande hay pocos latifundios, después especialmente la reforma agraria. Solo ahí en la costa ha habido un poquito de acumulación de tierras en los últimos años. Entonces, ¿a quién beneficiaría esta norma? A la mayor parte de los agricultores del Perú que les protege su agrodiversidad. Esas variedades de maíz, de papa, de quinoa, de todas estas especies que son tan promisorias en el Perú y que contribuyen a nuestra seguridad alimentaria. ¿A quién podría perjudicar? Algunos grandes propietarios de tierras, especialmente en la costa, que sí están pensando en volúmenes, que están pensando yo quisiera producir maíz para la industria de pollos y quiero tener siete toneladas por hectárea en vez de cinco con el maíz nativo. Y sin el maíz pero no cuenta con las ciudades. Exactamente. Es decir, como decíamos antes, nuestro potencial está en vender relativamente poco pero a buen precio porque no tenemos capacidad de producir en grandes cantidades. Pero sí podemos producir de muy alta calidad y con certificación orgánica para esos mercados que hoy día son además crecientes porque la mayor parte de los países del mundo el tema orgánico está incrementándose año a año y el tema transgénico está reduciendo su espacio. Cada vez la gente es más sensible a ese tema y el consumidor culto y de nivel económico medio alto no quiere comer cultivos transgénicos, quiere comer cultivos nativos orgánicos. Se está violando el derecho del consumidor a poder elegir con información pertinente y oportuna. Hay una ley en el Congreso que creo que ya son más de dos años que está encarpetada y que el consumidor del Perú tiene derecho a que se apruebe y deberíamos exigir con todas las voces y en todos los idiomas que la aprueben a la brevedad. Es la ley de etiquetado que exige que cuando un alimento tiene componentes transgénicos lo diga claramente. Ahorita no lo dice. Entonces, ¿qué da voluntad del vendedor o de fabricante? En la mayor parte de los países desarrollados del mundo se etiqueta y el público ve con claridad así como en el tabaco tú ves claramente una etiqueta que te dice produce cáncer o produce no sé qué, el consumidor tiene derecho a que se diga claramente este alimento tiene compuestos transgénicos. De tal forma que si una persona quiere consumir transgénicos lo consuma y otra persona no lo quiere consumir no lo consuma pero le des opción a elegir. Ahora no tenemos opción a elegir y eso va en contra de la constitución del Perú. Y muy pocos saben en esa opción. Exactamente. Entonces, el Congreso debería normar a la brevedad pero ahí hay muchos intereses porque las vendedoras de productos transgénicos obviamente saben que va a disminuir el consumo de los productos. miren, Gracias. Gracias.